Me dices, no quiero verte, sonrío, me doy la media vuelta Espera, oigo a lo lejos, el fin te hace darte cuenta Que me necesitas, que sin mí no puedes Dices que soy mala, mala, pero vuelves Sabes muy bien, que tú me quieres ver, te trato mal Te gusta, te gusta, dime si no Vale la pena encontrarme y sufrir por mí Lo nuestro lo has roto en mil pedazos y hoy quieres pegarlo con tu llanto Nadie sabe lo que tiene, hasta que me viste con otro Que te necesitas, que sin mí no puedes Dices que soy mala, mala, pero vuelves Sabes muy bien, que tú me quieres ver, te trato mal Te gusta, te gusta, te gusta, sabes muy bien, que tú me quieres ver, te trato mal Te gusta, te gusta, dime si no Vale la pena encontrarme y sufrir por mí Tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres ver Tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres ver, te trato mal Te gusta, te gusta, dime si no Vale la pena encontrarme y sufrir por mí Hasta que me conociste Tú me quieres, tú me quieres ver Tú me quieres, tú me quieres ver ¡Suscríbete al canal!